Porque era más videos que estar tirando... Y VH1 empezó con más reality. Sí, y cambió, switchó. A mí me gustaba VH1 también. VH1 estaba bueno. Best year ever. Best week ever. Best week ever. Y VH1 también tenía lo de dónde está, dónde está... Ah, sí. Where are they now? A mí me gustaba pop-up video. Ah, eso también estaba duro. Ellos tenían muchas cosas, pero ellos eran mucho más nostálgicos. Y me acuerdo que ellos también tenían un show que era de las décadas. Que era Best of the 70s, Best of the 80s, qué sé yo. Y yo me acuerdo el episodio del debut de Best of the 2000s. Porque fue en el 2009 que te hicieron, acabándose el año. Cabrón, y te tocan el 2000, el nuevo milenio, Y2K y todas estas mierdas. Pero de momento te tocan las torres gemelas. Le digas que fue vestir con la carne. De la carne. Cabrón, todo lo que tú te acuerdas de pop culture de premio es MTV. Ven, cabrón. Guau, eh, Madonna se veía. A ver, cuando Madonna era Madonna. Y ellos también hacían unos parties, hacían unos eventos y unos parties por televisión. Que era como que si tú tenías una barrita o algo y tú ponías eso, tenía el jangueo de la noche ese día. Yo me acuerdo que hicieron un party una vez, un evento que era... It was barely legal. Yo fui a grabar. Oye, extraña esta mierda ahora. Yo fui a grabar un evento, era una premiación de MTV, era en un warehouse por donde estaba a primera hora. Ajá. Se entraba por invitación. Tu invitación era cuando eso no existía. Era una cosa como esta que te la cargaban y se quedaba prendida. Ajá. Era un warehouse, era decoración de MTV completa. ¿Aquí hicieron eso? Ahí hicieron eso porque era por invitación. Me acuerdo que quien llamaba esto era Rocky The Kid. Y era un túnel, el shot de esos. Cuando empezaron a ver los shots estos que eran como en probeta. Tuvito, ajá. Exacto. ¿Tú te acuerdas de los cubanos aquellos que pegaron bien duro? Pásame la bota. Yo no sé cómo se llaman esos. Que eran como raperos. Macandales. Oricas. Esos, cabrón. Oricas. Oricas. Oricas estaba ahí. Eran grandes. Eran grandes, ¿sabes? Fue un evento que... Unos santeros ahí. Fue un evento que era para 5 mil y pito de personas. Acorda de ellos porque eran santeros. Sí, era esa mierda de los que trabajaban. 5 mil y pito de personas, lo que era el party. Pero es un party solo. Es un party solo. Claro, pero era exclusivo.